Esta obra de arte pertenece a Ponchi Mendoza, que es del Estado Miranda, alusiva a la mujer. El Museo Ayacucho inauguró la quinta exposición de pintura correspondiendo de diferencias en honor a la Virgen del Valle. Esta exposición que se aperturó el pasado 8 de septiembre en homenaje a la Reina de los Pescadores, en homenaje a nuestra Virgen del Valle, la Reina del Mar. También cumpliendo con esa programación regional del oriente del país en homenaje a la Virgen del Valle. Por ello acá están 34 obras de arte de la autoría de Ponchi Mendoza, Manuel Magallanes. En esta sala del Museo Ayacucho estarán exponiendo los artistas plásticos mirandinos Manuel Magallanes y Ponchi Mendoza. Dinamizando por supuesto lo que es el intercambio cultural entre nuestros pueblos. Es una de las tesis del gran Mariscal de Ayacucho y del Comandante Eterno y Supremo, como es el intercambio cultural, como es precisamente ese intercambio entre experiencias de nuestros artistas plásticos. Por ello es bien importante que los artistas plásticos locales y todo el colectivo general acuda a esta institución. Esta exposición abrió sus puertas el 8 de septiembre y puede ser visitada desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Gracias.